Hola, buenas tardes. Tres días en Ferrar, contestando contra Pedro Sánchez. Nosotros estamos agotados, pero sabemos que somos una mosca cojonera. Se acompaña muchos días a Mario de Marichalar también. Y ese es uno de los que también está con vosotros. Me encanta este tipo de manifestaciones y hay que hacerlas constantes, si no, no va a parar. Bueno, yo creo que la sociedad se tiene que movilizar en cualquier ámbito y vosotros tenéis el mérito de que abristeis una etapa nueva. Porque había un gran silencio ante cosas muy graves y en aquel momento aquella cosa espontánea prendió, vosotros seguisteis yendo y la cosa se ha convertido en un monumento a la protesta. Porque es un monumento que está ahí delante de la sede del Partido Socialista para recordarles que son una banda, una organización criminal. Vuestro papel es esencial. Y luego, pues, actos como este también empiezan a hacer falta porque la libertad en España, la soberanía nacional y la honradez pública mínima están en serio peligro. Absolutamente. Por lo tanto, esto hay que atajarlo. Hay que atajarlo. Pues hacemos el 3 de noviembre un año. Te invitamos a que vengas a Ferraza. Ahí ya me va a estar Mario. Nos encantará recibiros. A las 7 y media hacemos el rosario, porque sabes que rezar es importante. Quieren abolir a nuestra fe, que por ahí se pierden muchas cosas. Y luego tenemos la protesta siempre pacífica, pero es una fiesta. Llevaremos 366 días, no 65. O sea, psicopata para el año, porque es el bisiesto. Ah, claro, claro. Creo que nació el 29 de febrero, además. Efectivamente. Hasta todo es siniestro. Es que es una psicopatía tremenda. Pero bueno, que Dios te bendiga. Gracias por tu voz. Muchas gracias. Que no te la silencien nunca. Que cuentas con el pueblo, que te acompañamos. Que sabemos que esto no es fácil. Y ahí seguimos Ferra TV y yo. Bueno, pues toda la lucha de no la amnistía, defendiendo a Miguel Ángel Rangel, todos los que han sido víctimas, llevamos por la libertad. Bueno, gracias por vuestro trabajo. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Aña, gracias por esa entrevista. Muchas gracias a vosotros.